Sigo aquí rascándome el ano, mi dedo con caca está, creo que estuve oliendo a pescado Y mi hermana está allá, me he metido todo el dedo Por rascarme y por no limpiarme, por papel higiénico que no son suaves en verdad Sé que voy a oler cuando esté más allá Limpia antes que te vuelvo a oler Me meteré el dedo al ano cada vez que me vuelva a picar Ahora rasgo porque quiero y cuando quiero yo te juro que esta va a ser la última vez Cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Me meteré el dedo al ano cada vez que me vuelva a picar Cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Ahora rasgo porque quiero y cuando quiero yo te juro que esta va a ser la última vez Ahora pa' mí el papel ya no existe Porque mis empeciles no son mediches Lo que era cagarse ahora es reírse Esta cochina ya en la gama ya se limpia y tú te muevas Límpiate y oleras a roas Límpiate antes que se te mueva Pa' que luego tú vuelas a roas Y pa' que conmigo tú le... Ya me cagué aquí Y hace tiempo que el dedo no me lo metí Y quiero cagarme pero ya me limpié feliz Tú tan limpia y yo con el culo feliz Y esa caquita yo me lo como muy feliz Este es mi nuevo look Nosotros cagaremos yo y tú Y mi caca te lo vas a comer tú Estábamos cagando y de la nada se fue la luz Que yo voy a limpiarme antes que te lo comas tú Cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Me meteré el tegalano cada vez que me vuelva a picar Cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Ahora rasgo porque quiero y cuando quiero Y ahora te juro que esta va a ser la última Cuando a mí me pica me pica Me pica Ella baja abajo pa' cagar con Hans Ahora come, traga, caga, sola Ya está demorada y no le dicen na' Que come para que siempre se demore Ella está cagando pero ya nadie la espera Hace una hora ya no la saca Es que ella tiene mi casaca Ahora me meteré el dedo a la noca Que me vuelva a picar Ahora rasgo porque quiero y cuando quiero Y ahora te juro que esta va a ser la última Ve cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Me meteré el dedo a la noca Cada vez que me vuelva a picar Cuando a mí me pica yo me rasgo Y me pica como nunca Ahora rasgo porque quiero y cuando quiero Y ahora te juro que esta va a ser la última vez Me lo metes al fondo Calderón La cagadera nueva, cállate baby Y abajo Y cerró pico Métetelo Límpiate baby Calderón Hoy bandido Mira a tu mamita Que se limpia bien el culo Si Pero en el baño